¿A que no sabéis quién ha venido? El niño, mi niño, mi niño grande, el de los 35 años, en fin, pues que resulta que ha venido unos días y se le ha antojado, me ha pedido que le haga una lámpara, se puso de acuerdo con Manolito, Manolito y él, ahí idearon la lámpara y aquí la tenemos, esta es la lámpara que vamos a hacer hoy, bueno, es una lámpara un poquito especial porque tiene como veis aquí una luz LED, aquí tiene un cargador de inducción para el móvil, o sea, algo pues como siempre hacemos, un poquito fuera de lo común. Yo espero que os guste este proyecto, quedaros hasta el final, sí, quédate, quédate hasta el final porque eso es lo que de verdad apoya un canal, quedarse hasta el final del vídeo y suscribirse, claro que sí, ¿vale? Bueno, pues ya lo único que me queda es deciros, good morning gente, bienvenidos apasionados y apasionadas de los palés, este es vuestro canal, Serendipity Antonio, este Manolito, el ingeniero del canal y yo Antonio, el chatarrero de la madera y vamos a ver cómo sale este vídeo, porque hoy ni tengo operadora, ni tengo guionista, ni tengo nada, lo tengo que hacer yo todo solo, así que vamos con la intro y pasamos al vídeo. Aquí tenemos los materiales con los cuales vamos a hacer la lámpara que se le ha antojado al niño, o sea, como he dicho, aquí el padre está para lo que los niños quieren, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar estos dos listones que tenía ahí de otro trabajo que me habían sobrado, estos dos que son de los centrales que traen los palés, este trozo de marquetería para cerrar la base y todo eso, y luego aquí tenemos la lámpara que os he dicho anteriormente, o sea, lo que es la lámpara en sí, es esto, y esto de aquí que es el cargador por inducción que le pondremos, aquí están sus diferentes adaptadores y transformadores y bueno, en esto Manolito pues me tiene que echar una mano, ya he dicho que el de electricidad sabe poco, pero de electrónica sí sabe, entonces él me va a decir cómo hacer, yo voy a empezar con esto, ya me ha dicho cuál es el diseño de la lámpara, cómo lo tengo que hacer, así que me voy a poner a sanear todo esto, a limpiar, lijar, preparar todo y volvemos ya cuando empecemos con el montaje, porque aquí quiero embutir dentro de los listones largos y lo haremos con la fresa, le haremos un agujero aquí, una ranura donde meteremos la lámpara para que quede embutida y no se vea, así que bueno, venga, me voy a poner a limpiar, a cortar y a preparar esto y empezamos a montar. Una vez que tengo cortado las cuatro piezas, que son estas, que van a conformar lo que es la base de la lámpara y donde va a ir el cargador y todo esto, pues lo siguiente es, aquí como veis tengo huevo cogido con gato, le puse cola de carpintero, esto como siempre, calor de la leche, en fin, y voy a montarlo. Uno de los inconvenientes que tiene que tiene este asunto es que, claro, el enchufe va a ir aquí, este es el mecanismo del enchufe, esto lo tengo que dejar montado, incluso esto lo tengo que dejar aquí cogido antes de armar el cuadrado de la base, porque una vez que lo tenga armado, difícilmente lo voy a poder hacer. Entonces, bueno, voy a ponerme con esto, voy a hacerle la ranura, redondearlo, dejarlo terminado, lo sujetaré a este lado ya para que se quede bien sujeto, y montaré todo este lado y después ya armo el cuadrado. ¡Vamos al lío! Bueno, aquí ya lo que queda es arreglar un poquito esto con el formón, terminar los picos, que esto acabe bien, como veis, entra perfectamente, ahí podéis ver que queda perfectamente dentro, embutido dentro de lo que es la madera, o sea, no se va a ver. Así que, seguimos con el proyecto, hasta ahora. Pues así llevamos ya donde vamos a meter lo que será el led, lo que será no, lo que es el led. El problema que me encuentro ahora es que, bueno, la ruta, la fresadora, esto me lo deja redondo, estoy aquí. Como podéis ver, esto lo ha dejado redondo, y el led, pues es cuadrado, no entra ahí. Entonces, ahí lo he señalado, y me voy a enfrentar con mi problema, que no es otro, como ya os he dicho siempre, que yo los formones los tengo aquí de adorno. Entonces, a ver lo que sale aquí. Si veo que la cosa se pone muy difícil, trinco una de las herramientas que tengo ahí eléctricas, y lo hago y que quede lo mejor posible, pero bueno, vamos a intentarlo. Si no se intenta, de lobo, no se va a poder hacer. Así que, vamos con ello. Ahora, aquí tenemos ya esto. Esto ha entrado dentro, por aquí por fuera. Lo que he hecho ha sido hacerle un agujero, un taladro en diagonal, porque tiene que salir por aquí, no puede salir por abajo. Pensé en hacerlo recto, pero si sale por abajo, no nos va a dejar ahora poner aquí los dos, el tornillo que tiene que atravesar para que esto se pueda mover en la caja. Así que, tiene que ser así. Entonces, bueno, así vamos. Vamos a seguir la tarea. Esto lo disimularemos luego con un poquito de... Le pondremos un taco o taparemos aquí esto para que no se vea mucho. De todas formas, esto está detrás y no se ve tanto, pero bueno. Y así llevamos ya nuestro proyecto. Como veis, la caja donde van a ir todos los mecanismos está prácticamente terminada. Le he puesto esto, que es lo que va a sujetar el cargador de inducción, que va a ir aquí encima. Esta parte ahora la pondré ahí y la lámpara irá aquí, así, con este tornillo pasante al que le hemos hecho las tuercas estas, los pomos. El principal problema que tiene es que esto hay que montarlo siempre antes de montar todo, porque una vez que lo montemos todo ya difícilmente vamos a poder meter el enchufe. Ya veo que el enchufe me vaya a decir que es una brutalidad, pero es que es el que encontramos, es que no he encontrado otro. Y que esto es grande, pero es que este cargador va a ir aquí. Entonces, me tenía que dar la medida, ahí se ve, para poder tapar luego la tapa, la caja por debajo. En fin, así vamos. La cosa va bien. Seguimos con el proyecto. Hasta ahora. Bueno, antes de seguir, quería enseñaros cómo va a ir esto por el interior. Este es el cargador inalámbrico. Entonces, le he puesto estas dos piezas de aquí, esta y esta, que son así redonditas. Y el cargador, cuando lo metamos, se queda ahí sujeto y no se mueve. Ahora aquí le ponemos una tapa de marquetería, y esto quedará totalmente tapado, igual que por abajo. Y esto ya está dando las últimas señales. Estamos terminando ya. Venga, seguimos con el proyecto. Bueno, pues ya estamos montando. La parte de abajo la he cogido con tornillos, sin cola. Y la parte de arriba igual. No le voy a poner cola, porque si le pongo cola, esto no hay quien lo desmonte. Se va a cualquier cosa, cualquiera de los dos transformadores que tenemos ahí metidos, y entonces ha tomado por saco. Entonces le he puesto esos tornillos, y ahora aquí le pondré un fieltro verde, por si lo pone encima de la mesa, que los tornillos no la rayen. Y ya aquí, en la parte de arriba, le pondremos el cargador por inducción, que es este. Lo tapamos. Y listo. Vamos terminando. La próxima ya os lo enseño prácticamente montado. Le vamos a dar con aceite de linaza y un poquito de color, porque mi hijo me ha dicho que no lo quiere tan claro, que le dé un poquito de color. Entonces, lo que voy a hacer es mezclar aceite de linaza con betún de judea. El color más o menos va a ser el que tengo ahí en el tablero. Un poquito más oscuro, pero aún más o menos así. Bueno, pues así tenemos ya nuestra lámpara cargador LED por inducción, que se le ha antojado al niño. Lo que hemos hecho ha sido, como os dije, le hemos dado una mano con aceite de linaza, mezclado con betún de judea y un poco de barniz, perdón, de barniz no, de aguarrás. A veces me confundo. Y cuando hemos terminado, cuando ya ha secado el aceite, le hemos dado un poquito con la mezcla de cera que hicimos en el canal. Aquí te dejo una etiqueta, por si quieres verlo. Aquí te dejo una tarjeta. Bueno, ya lo que falta es montarla y probar que esto funciona. Así que, vamos a montarla. Ahí creo que se ve la lucecita azul. Y ahora, si nosotros hacemos así, se enciende. Y si hacemos así, se apaga. Solamente hay que poner la mano delante y el sensor que tiene hace que se enciende o se apaga. Y ahí podéis ver cómo está cargando. Ahí tenemos nuestra lámpara LED con cargador de inducción. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Ya tenemos nuestro proyecto terminado. Espero que te haya gustado. Como ves, pues es una lámpara LED inalámbrica que funciona por proximidad. O sea, no hay que tocar ningún botón. Con acercar la mano se enciende, se apaga. Además, tenemos un cargador inalámbrico aquí para el teléfono. Y la verdad es que funciona muy bien. Y estas son las cosas diferentes que yo suelo hacer. O sea, lo normal no... Vamos a hacer cosas que se salgan un poquito de lo normal, como es esta lámpara. Me ocurren cosas y... Y bueno, ahí está. Hay una cosa que sí que quiero que veáis y es el transfer que le he puesto ahí al... No sé si lo veréis bien. Espero que sí. Que hoy no tengo operadora de cámara. El transfer. Dentro de poco voy a hacer un vídeo en el cual voy a explicar las tres formas de hacer el transfer que yo conozco. Me han explicado una últimamente que la verdad es que me ha dado un resultado buenísimo. Creo que es... Mira, esto se enciende con hacer así. Creo que es la mejor de todas. Y bueno, lo que decía. Si te ha gustado, pues comenta. Si no te ha gustado, pues comenta también. Yo siempre voy a contestar a todos. Si tienes alguna duda, coméntala. Yo intentaré sacarte de esa duda. O entre los dos llegamos a cosas nuevas. Si te ha gustado, le das un like. Si no te ha gustado, un like. No pasa nada. Nunca yo le he gustado de todo. Si te puede gustar o no te puede gustar. Vamos a ser. A mí no todo me gusta. O sea que... Hay que ser consecuente. Hay que ser consecuente. Los que estáis llegando vosotros. Tú, vosotros, los que habéis llegado hasta aquí, son los que de verdad estáis apoyando al canal. Porque el tiempo en los canales de YouTube cuenta incluso más que los suscriptores. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Te doy un like muy grande para ti. Y te espero en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.